hola qué tal de mi canal yo soy alfredo y bueno hoy voy con otro invento y en este caso voy a fabricar un termostato con un bombillo como va a ser este para fabricar un termostato con un bombillo ok aquí tengo mi circuito ya montado este sería mi sensor de temperatura es la tarjeta pues está compuesta de un led que me dice que está aprendido este es el que se activa cuando se supera la temperatura que ajustamos con este potenciómetro y bueno vamos a hacer la prueba o bien para hacer la prueba hacemos un secador de pelo y bueno vamos a entonces a chequear el este que está acá cuando él encienda que cuando llegue la temperatura que usted con el potenciómetro aprendió la apagamos y esperamos que esto se enfríe un poco para que no está caliente lo ajuste para que se medio calentara prendiera el led ayudarlo un poco con la mano y ahí se apagó genial verdad puede ser que los movimientos de temperatura son lentos pues no es como otro tipo de temperatura para otro tipo de variables como caudales o presiones que si varían bastante rápido en la temperatura tarda bastante en cambiar el circuito que utilice para el termostato pues aquí pueden ponerle pausa el vídeo para que lo noten y no guardan me ponía la descripción del vídeo y ustedes se preguntarán cómo es que un bombillo puede medir la temperatura y bueno la razón es sencilla que es más general por el estilo es que esto adentro tiene un filamento de aleación de estos temas donde bueno el turquía de la particularidad de cuando aumenta la temperatura también en cuenta la resistencia y bueno entonces yo aproveché esta variable para encender y para darle así que bueno vamos a para que vea más o menos confundir aquí conecte un multímetro aquí está el multímetro en escala de 200 ohmios como pueden ver está la resistencia que tiene actualmente el bombillo y cuando yo lo caliente debería empezar a subir la resistencia esto va a tardar algo porque la temperatura es lenta el secador de perro tampoco es que le da mucha temperatura yo no creo que suba demasiado y para no tenerlo de castigado en esto pues ya vieron se apaga entonces el el secador y le podemos poner en la mano no se calienta mucho debería empezar a bajar la temperatura en este caso va bajando la resistencia vamos a ver si lo ponemos en 11 ohmio por lo menos porque esto es un buen sensor de temperatura para lo que digan que algo pero también un dios es mejor el mejor sensor de temperatura tampoco para eso hay un hay los los sensores de temperatura como tal que si trabajan en una con una mejor curva y de allí si podemos extraer una mejor variable de temperatura de ambiente por un equipo pero bueno como pueden ver fíjense que es una utilidad bastante extraña para un bombillo incandescente y para lo que se estaban preguntando hoy dónde está el termostato pues aquí se los traigo a continuación y lo que están acá ahorita está aprendido que en teoría deberían yo apagar acá y cuando se apague debería yo encender esto entonces vamos a esperar ahí va enciendo y apagar y así sucesivamente sigo el ciclo claro lo puedo hacer automáticamente con en vez de un prender un led que me siento un relé el relé que active esto cada vez que pueda y lo que pasa es que hoy me dio algo de florera si no termine implementar todo pero si ustedes quieren pues yo hago un circuito rápido para hacer un control como éste con este caso tiene 5 voltios y lo implementaría con 9 voltios que se les da la de voltaje más digamos comercial pero bueno aquí me queda entonces yo controlando la temperatura del bombillo y nos vemos en un próximo vídeo